Hola amiguinos, hoy os voy a enseñar a cortar una cebolla a Juliana, que significa a tiras. Tenemos que clavar las uñas en la cebolla y si no tenéis, hacer así, porque si no os podéis cortar. Entonces tenemos que hacer que los nudillos apoyen en el cuchillo, así. ¿Vale? Entonces clavamos las uñas y tenemos. Y empezamos. Y empezamos. Y empezamos. Y empezamos. ¡Hasta pronto amiguinos! ¡Que os haya gustado!